Dos minutos, esto ya es Milenio 3, ya se han apagado todas las luces del Estudio 1 de la cadena SER, aquí en Madrid, para toda España y para todo el mundo. Un extraño descubrimiento, nos lo comentaba la voz de Carlos Barroso. Una especie de ciudad sumergida a cientos de metros de profundidad. Ocurre en el Mar de la Ventura, en una zona de batallas, de piratas, de antiguos tesoros enterrados. Lo que era desesperado es que el robot ROV extendiese y encontrase algo que parecía una megalópolis de otro tiempo. ¿Qué clase de seres humanos, de individuos, pudieron vivir ahí? Templos, habitaciones, estructuras recortadas, tecnología en la piedra... Ninguna noticia en adelanto, no se había hablado apenas de este asunto, en Milenio 3, la pasada madrugada. Y os prometo que esta noche, si nos seguís, vais a ser partícipes de un sinfín de descubrimientos. Milenio 3. Como siempre, el mejor equipo, Carreporter, Katia Rocha, Carlos Barroso, Estiqui, Isabel, Iker Jiménez y los lugartenientes. A los mandos técnicos de esta nave, que esta vez no vale espacio, sino que entran los abismos, don Antonio Bravo, Perú. La otra realidad, Milenio 3. Tengo a mi lado a Nacho Ares, compañero de este equipo, director de la más prestigiosa publicación arqueológica de este país, revista de Arqueología. Nacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Cómo se queda uno con una noticia de este tipo? Pues la verdad es que eso ha aprendido, porque no son muy comunes este tipo de noticias. Siempre que nos hablan de ciudades perdidas, quizás nos vamos un poco a las frondosas selvas del Amazonas en América. Pero todo aquello relacionado con la arqueología submarina, con los misterios que están todavía movidos en el mundo de los océanos, quizás es algo de las cosas más enigmáticas desde el punto de vista histórico y llama muchísimo la atención. Además, como tendremos oportunidad a lo largo de estos minutos, no es el primer caso que aparecen ruinas sumergidas en algún lugar del planeta. Y Nacho, los datos, los apuntes, no mienten aquellos que dicen que conocemos menos los abismos que el propio cosmos, que el espacio. Hace poco hablábamos de criaturas submarinas con científicos, criaturas como el calamar gigante, extraños peces desaparecidas que de repente vuelven a aparecer. Da la impresión de que esa frontera de la presión, de la falta de oxígeno, es todavía la última gran frontera. Y que no conocemos absolutamente nada. Muy cerca de Guanacarides, un nombre casi intranunciable, en la conexión hacia la península de Yucatán desde Cuba. Ese equipo, un equipo de científicos, el proyecto es programar. Para que os hagáis una idea, no científicos cualquiera, esta gente con la que vamos a hablar hoy, en primicia, son los que descubrieron el buque Maine, el célebre barco que inició la guerra entre España y Estados Unidos por la colonia cubana. Esta empresa que ellos dirigen, la Advanced Digital Communication, es un grupo de científicos, de arqueólogos, de geólogos, que son de los pocos autorizados por Fidel Castro para explorar sus fondos submarinos. Lo que nadie se imaginaba era la sorpresa. Una ciudad, muchos han empezado a pensar, imaginar, historias antiguas, leyendas, la Atlántida, pueblos sumergidos, que esa, ahora tenemos una noticia de primera magnitud y contada, como siempre, por Milenio III. Tengo en las manos un libro magnífico del que vamos a hablar, va conectado totalmente con esta historia. El Archivo del Misterio, la historia perdida. Nacho Álex, nuestro compañero, amigo y gran profesional, hay que dejarlo así de claro. Enigmas que el tiempo y los hombres ocultaron, 30 historias como estas que Nacho ha recogido y que luego vamos a ver su similitud. Y en Cadena Ser Málaga tenemos a otro compañero, el compañero por el que hablamos de esto, el reportero, el corresponsal, que descubrió esta historia, que nos la trajo de Cuba, que acaba prácticamente de llegar a España y que ya el pasado domingo nos adelantaba un par de pinceladas. Don Luis Mariano Fernández, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker, Carmen, Nacho y a todos los amigos oyentes de Milenio III desde los estudios centrales de la Cadena Ser Málaga. Pues ahí estamos, Cadena Ser Málaga, Cadena Ser Madrid, todas las emisoras ahora mismo pendientes y que abran bien los oídos porque ha habido auténtico misterio. Nacho, Luis, si os parece antes que nada vamos a conectar con nuestro corresponsal en Cuba, ya para trazar un paralelismo que nos lleva de océano a océano, Mauricio Vicente, porque tiene todas las últimas noticias para que mucha gente que se incorpora ahora mismo sepa de qué estamos hablando, qué se ha descubierto, qué clase de ciudad sumergida que puede cambiar el rumbo de la historia se está descubriendo o los robots o las cámaras de profundidad que están analizando. Escuchamos desde Cuba, Mauricio Vicente. Unas lácteas pleno Caribe, aunque parece increíble, la idea no es descabellada, sobre todo después de que un grupo de investigadores haya descubierto unas estructuras de piedras simétricas sumergidas a 600 metros de profundidad muy cerca de las costas de Cuba. Según los investigadores, estas estructuras os alejan ser restos de calles, pirámides y edificios y pudieron ser construidos hace unos 6.000 años. El descubrimiento fue hecho en el año 2000 y ahora un equipo integrado por científicos de varios países planea investigar los fondos marinos con un robot submarino frente a la península de Guanacabibes en el occidente de Cuba. Imágenes de dichos fondos, tomadas hace un año, confirmaron la presencia de bloques grandes de granito en formaciones circulares y perpendiculares. La mayoría, entre 2 y 5 metros de longitud, estaban al descubierto y podían apreciarse sobre los bloques marcas que parecían dibujos. Este intrigante descubrimiento ha alentado la hipótesis de que Cuba pudo haber estado unida al continente americano mediante una franja de tierra hasta la península de Yucatán. Según los investigadores, es posible que nos encontremos ante una ciudad sumergida del periodo preclásico que pudiera haber estado poblada por una civilización avanzada similar a la de Teotihuacán, en México. La idea de una ciudad sumergida en el Caribe para algunos trae recuerdos de los relatos del filósofo griego Platón sobre la pérdida atlántida. La pérdida atlántida, ni más ni menos, parece que las leyendas se convierten en realidad. En realidad, que ha surgido entre equipos, el periódico Juventud Rebelde de Cuba fue el primero que dio la noticia, sin embargo, National Geographic quería hacer una expedición, parece que hay cierto secretismo en toda esta historia, no sabemos cómo en Europa habrá tenido mayor eco. De momento, podemos decir que a día de hoy hay tres ideas importantes en el grupo de científicos, luego escucharemos sus voces. Primero, que este descubrimiento sean estructuras naturales extraordinarias que no tienen relación con los seres humanos, es decir, una formación realmente precisa de la naturaleza que ha generado eso, muy difícil. La segunda hipótesis serían estructuras megalíticas, gigantescas, naturales, pero modificadas por seres humanos, seres inteligentes, no sabemos quién. Y la tercera, que son construcciones creadas por seres de los que no sabemos absolutamente nada, quizá personas antiguas, sabremos luego con Nacho mucho de eso, civilizaciones de las que no conocemos mucho, pero que alcanzaron un gran nivel tecnológico. Daría para muchos programas esto de tecnología en la antigüedad. Luis Mariano, cuando tú estás en Cuba, has estado apenas hace unos días, 10 días de investigaciones, nos traías la noticia fresca, con un trabajo encomiable. ¿Qué te encuentras? ¿Cómo están los científicos? Antes de pasar a lo que piensan y sus declaraciones, ¿cómo te los encuentras? ¿Encuentras a un equipo realmente impactado por el descubrimiento? ¿Qué pasa, Luis? Pues realmente sí, sobre todo cuando estuve hablando con Manuel Iturral, del geólogo número uno, considerado geólogo número uno de La Habana, en Cuba, y él pues me ponía en antecedentes de toda esta increíble historia. Es más, como ya adelantaba la semana pasada en el programa Milenio 3, yo tuve la suerte, y providencialmente yo me traje las imágenes de esta cámara submarina. Imágenes y grabaciones de vídeo que están siendo actualmente analizadas por el Centro de Arqueología Marina y Antropología de la Academia Cubana de Ciencias. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve esas imágenes? Las imágenes se ven perfectamente bloques que tienen unas dimensiones gigantescas, pues alcanzando por lo menos los 5 metros de altura y varias toneladas de peso. Eso es lo que se aprecia en las imágenes. Se ha constatado que las piedras fueron cortadas, talladas y cubridas para encajar unas con otras y formar estructuras mayores. Pero el escándalo, o que la perplejidad, la extrañeza, fue cuando yo me encontraba inscripciones, imágenes, dibujos en esos monolitos como Paulina Celis, que su descubrimora así le llamaba, sobre las inscripciones, que son abundantes y que se encuentran prácticamente en todas partes del yacimiento, también han aparecido, como decía, símbolos y dibujos cuyo significado se desconoce. Lo curioso de Nacho y Carmen es que estos símbolos son muy, muy parecidos a los que nos podemos encontrar en los georíficos egipcios. Es tremendo. Caramba, Mariano. ¿Qué os parece, compañeros, si pasamos la voz a la oceanógrafa, oceanógrafa canadiense, Paulina Celis, que es una autoridad mundial, que es la que está dirigiendo este proyecto, que ha concedido poquísimas entrevistas, desde luego que España y Europa no hemos conocido ninguna, y cuyas palabras, cuyos testimonios, cuyas primeras impresiones recogía junto al agua, en plena investigación, nuestro compañero Luis Mariano. Vamos a escuchar a Paulina Celisky, que es la autoridad, como decimos, podemos rememorar, además, con bastante intensidad, ese primer momento, cómo bajan los robots, no esperan encontrarse nada, estaban viendo una especie de protuberancias de arena, y de repente se encuentran con algo inesperado. Cuando de pronto nos vimos en nuestros mapas, apariencias de unas estructuras muy simétricas, y como si fueron trazadas por hombres, dentro de esta área tan limpia, serena civil, nos fuimos totalmente asustados, porque al principio pensamos que quizás es una instalación de Estados Unidos, o de otro poder mundial muy grande, que pudo construir unos cuadros de estructuras en áreas totalmente disiertas. Sí, pero yo no quería comentar más algo. Quería comentar que, recordemos que es Paulina Celisky, es la autora del descubrimiento que es ingeniera oceánica, una experta zoológica que durante la guerra fría se dedicó a la construcción de bases secretas de submarinos, y que en la actualidad trabaja realizando obras de ingeniería civil y topografía del lecho oceánico. Ella me comentaba que estaba convencida, porque al preguntarle sobre el origen de la posible teoría de la Atlántica, ella estaba convencida de que estos restos arqueológicos pertenecen a la antigua civilización Olmeca. Los Olmecas, como bien sabéis, y Nacho sobre todo, tienen un origen desconocido y, por tanto, muy antiguo. Todos los arqueólogos hablan de más de 3.500 años de antigüedad, y ella habla de Atlántico, que esto podría ser un sucedáneo de la Atlántida, como posible teoría de trabajo para explicar esta impresionante ciudad. Se habla incluso, Mariano, de hasta 6.000 años. Vamos a hacer una pequeña pausa. 6.000 años, construcciones submarinas, la voz de los científicos, la arqueología aquí presente, la investigación. Vamos a hacer una pequeña pausa. No os lo perdáis, porque hay descubrimientos reveladores. Un viaje en busca del misterio. Milenio creyente. Nacho Ares, autor de la historia perdida, lo lleva dentro de las manos, el archivo del misterio, editorial ERAF. Un libro impresionante. Tú ya cuentas en este libro, dejas entrever algunas cosas. Dos preguntas primero, Nacho. 6.000 años es posible, y la segunda, Luis Mariano nos hablaba de símbolos parecidos a los del antiguo Egipto, y tú hablas de egipcios en América, o restos de ellos, o indígenas. Sí, la verdad es que quizás el problema... Pura elegida, ¿por qué? Pura elegida, claramente. Como bien me dices, sí que el problema cronológico en muchos casos quizás a algunos investigadores les hace pensar en descubrimientos como este, en la posibilidad de la existencia de la Atlántida. Hay que pensar que el único testimonio que nosotros contamos de la existencia de este mítico continente es a través de Platón, de los diálogos del Ectirí, de Tías y del Tímeo, en donde habla una serie de alusiones bastante mínimas de este continente, y nos da a entender, por lo menos desde mi punto de vista, que si bien es cierto no podemos creer la existencia de un continente mítico, de un continente súper avanzado, tal y como muchos han creído pensar, sí que algo, debía haber en los griegos del siglo V a.C., algo que les hacía recordar a una civilización, a una cultura, para ellos, para ellos hay que pensar que Platón, como digo, es del siglo V a.C., algo avanzado, algo muy avanzado para lo que sería la mentalidad de un griego de esta época. Y como hoy comentaba en alguno de los pasajes del Criques y Tímeo, que esta civilización mítica se encontraba más allá de las colonas de Hércules, posiblemente en lo que es hoy el Estrocho de Géoraltar, muchos han localizado la existencia de la Atlántida en algún lugar del océano Atlántico. A finales de los años 60, cuando apareció las ruinas muy parecidas a las que hoy aparecen en Cuba, en Bini y en las Bahamas, un poco más al norte, cerca del de Florida, algunos apuntaron la posibilidad de que esto fueran restos de la Atlántida. Pero este tipo de descubrimientos es quizás lo que nos hace ahondar un poco en la esencia del misterio. Hay infinidad de culturas de la antigüedad, infinidad de civilizaciones que vivieron hace miles de años, como los almecas, como los mayas, como los egipcios, que precisamente no tienen un origen realmente todavía delimitado desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista histórico. Hay infinidad de teorías. ¿Sí, Nacho? Sí. Sí, me gustaría apuntar un dato importante a la audiencia y, por supuesto, a vosotros también. Y es que Paulina Selisky, ella está colaborando con el Departamento de Antropología de un importantísimo museo mexicano y ella, al mostrar las imágenes obtenidas de estas ruinas, pues los expertos pudieron verificar que se trataban realmente de ruinas con motivos olmecas. Pero, ¿qué sabemos realmente, Nacho, de los olmecas? Pues muy poco. La verdad es que es muy poco. O sea, no solamente de los olmecas, sino también de los mayas, aztecas. Son una serie de culturas que aparecen en una época problemática, hace dos mil, tres mil años, en todo lo que es la región mesoamericana y cuyo origen, al estar solapadas unas encima de otras, es muy difícil de entrever, de conocer. También quería comentar que, por ejemplo, cuando la primera vez que tuve noticias de la existencia de esta ciudad mega, tal y como han marcado los investigadores, me vino a la memoria el descubrimiento también... Y otra vez de estos casos, ¿no? Un momento, Nacho, solo porque hay dos casos interesantísimos que tú tienes y coges en tus investigaciones en el libro que estamos comentando, pero antes me gustaría para que la gente vea cómo se siente la científica de este calibre, Paulina Kerinsky, en el momento en que ve esas ruinas, en el momento en que baja y observa algo que nunca en su vida había visto. Frente a frente la ciencia con lo desconocido, cuando pensaban que solo había arena, arenisca, se encuentran con lo siguiente. Vamos a escuchar a Paulina Kerinsky. Hay unas estructuras gigantescas construidas de piedras muy largas, muy grandes, de formas geométricas perfectas, como yo creo en contado, y instaladas una sobre otra, con una percepción que yo creo que hoy no podemos hacer. Una percepción con la que hoy creen que no podemos hacerlo. Nacho, queréis apuntar algo. Sí, antes quería comentar un detalle bastante curioso. A finales de los años 80, a principios de los 90 aparece al sur de Japón la presencia de una ciudad también de características similares, ¿no? Hay Yonaguni, muy cerquita de Yokinawa, este archipelago del sur de Japón. En aquel caso eran plataformas piraminales, grandes, esplanadas, grandes, también había la posibilidad, los investigadores de Japón, de la existencia de grandes avenidas, etcétera, ¿no? Pero quizás la virtud de este nuevo descubrimiento en Cuba, lo que desde mi punto de vista lo hace muchísimo más interesante de lo de Yonaguni, es precisamente como comentaba ahora la ocenógrafa, la existencia de bloques individuales, es decir, pequeños, entre comillas, bloques de varias toneladas de peso, de entre 2 y 5 metros, algo que no sucedía en aquel descubrimiento en Japón, ¿no? Donde los geólogos demuestraron al final que era una especie de estructura de placas originada de forma natural por la erosión producida, bueno, pues el agua, las esponjas corales, etcétera, y que entre comillas había dado la casualidad de generar ese tipo de aparentes avenidas, aparentes monumentos piramidales. Sin embargo, la existencia de bloques individuales es quizás lo que le da ese matiz más humano, ese matiz humano, ese elemento humano que es quizás lo que le hace desde mi punto de vista, sin haber visto todavía las imágenes de fotografías, también quería recalcarlo, en detalle de dar más importancia a este nuevo ambiente. Luis Mariano, una cosa importante, tú que has tenido la oportunidad, no sé si no me está guardando las imágenes, tú has visto toda esa afirmación auténticamente privilegiada, ¿qué es lo que más te llama la atención de toda la grabación? Porque es un robot muy especial el que tiene que bajar, es una presión pues casi infinita la que se soporta esas dimensiones del abismo, pero tú crees, tú percibes que eso está hecho por humanos en un tiempo remoto, es decir, no te cabe la menor duda de que eso es una construcción hecha con la mentalidad de un ser humano, es decir, nos hablan y recojo las noticias que han enviado varias agencias, parece que algunas de las estructuras, y ahora es muy bueno ante Nacho también lo que tú cometes, tenían un origen o les dan impresiones de los científicos y veamos el calibre de lo que se supone, de que eran una serie de observatorios o habitaciones en forma de cruz tipo ritual o tipo religioso de alguna religiosidad que igual ya no existe o no conocemos. Luis, ¿qué es lo más que impresiona a ti de toda esa afirmación? ¿Realmente se perciben tantos detalles? Sin lugar a duda, es más, es que las imágenes se pueden apreciar perfectamente si se trata de una ciudad con sus calles, avenidas, a pesar de que estamos hablando de una profundidad importante de entre 600 y 3000 metros, pero la calidad de imagen es transparente y diáfona, clara, y lo extraño de los símbolos, los dibujos en la roca, en esos monolitos, incluso se pueden ver cómo esa cámara de submarina se mete dentro de una habitación, cómo se ve claramente en esa habitación que hay una ventana, curiosamente, en forma de triángulo o pirámide, es decir, podemos ver en esas filmaciones, más o menos, yo tengo una hora de esa filmación en la que se puede ver claramente que estamos hablando de los restos de una ciudad, pero sin lugar a la duda. Esos símbolos, como hemos hablado de jeroglíficos, ¿podemos precisar algo más? Figuras humanoides acompañadas de letras, ¿se puede percibir algún criptógrafo, algún especialista en paleografía ha intentado descifrar eso por el momento porque lo que nos extraña, Luis, lo que acaba de llegar de Cuba, es la poca repercusión informativa de un jerogo de este tipo en Europa. Nos llama mucho la atención. Así es, y podemos decir también que la mayoría de las grandes cadenas de televisión estarán a espera de que les facilite este material sin precedentes en las imágenes submarinas que ningún medio de comunicación, repito, posee. Lo que sí te puedo decir y además es otro dato importante para Nacho es que Paulina Selitsky me enseñó en su domicilio una fotografía de este importante museo mexicano en la que se ven figuras, bustos, por decirlo de alguna manera, con ese tocado egipcio. Es decir, estamos hablando de figuras como parecidas a la esfinge que hay en Giselle. También, con un tocado egipcio. Pero totalmente mal. Nacho, ¿esto? Ahí, por ejemplo, hay un investigador, no recuerdo de quién nacionalidad tiene Gerard, que tiene varias publicaciones, además, curiosamente, relacionando la posible conexión histórica entre los almecas, los almecas y los antiguos egipcios. Yo, en mi libro, La historia perdida, una de las historias es precisamente la posibilidad de que los antiguos egipcios, no en época faraónica, sino en época tolemaica, más o menos en el siglo III, II a.C., después de lo que popularmente todo el mundo conoce como los grandes imperios egipcios, un poquito después, ¿no? Ya, lo que es prácticamente la época grecorromana, pues, algunos aventureros de la navegación se lanzaran a buscar nuevos horizontes, nuevos límites, nuevas experiencias y conocimientos extranjeros, ¿no? O sea, viajes a América desde África antes de Colombia. Sí, pero no como la historia nosotros quizás la idea convencional sería cruzando el Mediterráneo y luego el océano Atlántico, sino al revés, por el océano Pacífico. Aprovechando lo que son las corrientes marinas, está demostrado científicamente que es posible llegar a la aeropuerto pérsico, etc., hasta lo que es la isla de Pascua, que precisamente el aspecto, el aspecto negro y de esos grandes moais, incluso es lo que le hizo pensar a Antonio Rivera, un planteo investigador ufológico de Francia que ha fallecido hace pocos años, pensar cómo tiene la posibilidad de que estos moais tuvieran quizás revinistencia exigida. de esos que haces en la antigüedad. Hay una cosa muy importante y es que Luis Mariano pudo hablar con Manuelito Urralde, ese prestigioso geólogo. Pido, por favor, atención porque Mariano sacaba ese corte casi en el momento de las investigaciones, ¿verdad Luis? Es un sonido un poco defectuoso quizás, pero es el momento de la investigación. Nos gustaría que escucharéis muy brevemente cómo se encuentra este geólogo con aquel misterio. Bueno, la verdad es que hay una estructura en el fondo del mar que a veces se hacía una dimensión de 10, de 100 metros y con el mar y en el mar o sea, nosotros no tenemos una explicación sencilla, evidenta, de la estructura. Sí. Nosotros tenemos una explicación sencilla y directa de estas estructuras, lo dice a nivel geológico, evidentemente. ¿Piensa Mariano que son producidas por los dos hombres en cinceladas para que todo el mundo no se entienda por el ser humano? Sin duda, sin duda. Él piensa que se debe a una estructura artificial, es decir, construida por humanos. Preguntaos al principio rápidamente si ha habido un escepticismo científico y es que la verdad es que esta teoría es un inevitable paralelismo porque la límica ciudad de Atlántida pues considera un poco creíbles por la mencionada por el tema de la confundidad en la antigüedad. Esto es lo que dice el gremio un poco científico, ¿no? Es decir, que hay escepticismo. El National Geographic parece que quiere hacer una expedición importante también para corromuar estos descubrimientos que el problema que hay ahí es económico, es decir, ellos de momento no pueden acceder humanamente a esa profundidad para poder rescatar restos y poder analizarlos. Ellos han puesto conocimiento este descubrimiento a National Geographic y a Discovery Channel para que ellos subfraguen y patrocinen, promocionen este descubrimiento. Nacho Ares, quizá la clave está en esos símbolos. Tú nos hablas en la historia perdida de otros muchos casos. Hablaremos de la máquina antiquitera, hablaremos de tecnología aparente de antes de Cristo recuperada en antiguas especies en antiguos navíos, por ejemplo, esta pieza que es un típico mecanismo que se conserva en el Museo Arqueológico de Atenas. La clave está en los símbolos y quizá el mar nos sigue dando más oportunidades. Habría que quizá acercarse más con nuevos robots, decir que hay un robot que se llama Roman que va a bajar allí de nuevo y que va a catalogar todo eso. Pero la clave estaría en esos símbolos para comprender toda esta historia. Obre, definitivamente aparecen textos, aparecen georíficos sobre algunas de las piedras y ya sean georíficos egipcios o georíficos de cualquier tipo de escritura mesoamericana antigua, podría ser la clave definitiva que lo pudiera relacionar de una manera directa con una de estas civilizaciones de hace dos mil y tres mil años. Lo que está claro es que es lo que señalaba Manoli Tugar de que esto podría cambiar el conocimiento de la evolución de ser humano y por supuesto de la evolución de las Américas. Aquí el misterio Luis Mariano, muchas gracias desde Cabela Sermánaga, Nacho Ores, director de la revista de Arqueología, autor de La Historia Perdida, lo que está claro es que ha habido algo de secretismo que quizá algún día se rompa, ¿verdad, Nacho? Ojalá esto deje de ser herético y esto salga a la luz, parece mentira que no conozcamos en primera plana los periódicos a llamados como este. Poco a poco yo creo que lo voy a hablar.